Ante las aglomeraciones que se suscitan cada día en el perímetro ferial, es común que se registren conductas delictivas como el robo de celulares. Además de las reiterativas recomendaciones para evitarlos, la Fiscalía General del Estado trabaja incansablemente para retornar los dispositivos electrónicos a sus propietarios, conduciendo ante los jueces de control a personas detenidas relacionadas con este tipo de ilícitos. El primero de los casos judicializados atiende a una mujer de nombre María del Carmen, originaria de la Ciudad de México, que sin derecho ni consentimiento despojó de su teléfono celular a un menor de edad feriante, al filo de las 11.55 de la noche del 12 de abril. Para lograr su cometido, la fémina se aproximó al adolescente y tomó de la bolsa derecha de su pantalón, un teléfono celular de la marca Xiaomi, modelo Poco X5 Pro, 5G, con funda en color rojo. Sin embargo, fue sorprendida en la acción por la víctima, quien de inmediato dio parte a las autoridades, lo que derivó en el inicio de un proceso penal en su contrabajo la medida cautelar de prisión preventiva, con un mes para el cierre de la investigación complementaria. En otro caso, sucedido en las mismas circunstancias, se celebró audiencia inicial en contra de Daniel N., originario de la Ciudad de México, lo que lo mantiene tras las rejas al ser vinculado a proceso con el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Lo anterior se resolvió por la jurisdicción al escuchar que el día 13 de abril, aproximadamente a las 1.25 de la mañana horas, él y un acompañante sustrajeron del bolsillo delantero del pantalón de la víctima un celular de la marca Samsung Linea Galaxy S22 Ultra, en color negro. En un acto procesal más, se vinculó a proceso a Daniela, N., y Karen Hazel, N., originarias del Estado de México, señaladas por dos víctimas del sexo masculino por sustraer sus pertenencias. Los hechos tuvieron registro el día 12 de abril, alrededor de las 11.55 de la noche horas, cuando Daniela se apoderó de una cartera con 9.500 pesos en efectivo, mientras que Karen tomó un celular de la marca Samsung Galaxy A22. Por lo anterior ambas permanecerán en prisión, teniendo el plazo de un mes para realizar el complemento de la investigación. También se judicializó un caso más con las mismas indicaciones judiciales que el anterior asunto, en contra de Aldo Alejandro, N., y Mariana Janet, N., originarios de la Ciudad de México. El día 13 de abril, alrededor de las 12.45 de la noche horas, los imputados distribuyeron funciones para despojar a la víctima de un teléfono celular de la marca Samsung Galaxy A52, color lila, con funda plástica en color azul. En otra intervención ministerial, se vinculó a proceso a Mireya, N., oriunda de la capital del país, quien fue acusada por la víctima de la probable comisión del hecho delictivo de robo, por el que estará en prisión, teniendo el plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria. Esta resolución se dio tras descubrir que entre sus pertenencias la mujer portaba un celular de la marca Samsung Linea A10, en color negro, que sustrato del afectado. Otra audiencia con control de la legalidad de la detención se llevó en contra de Guadalupe Jennifer, N., de la Ciudad de México, quien se enfrentará a la prisión preventiva y el plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria. Lo anterior derivó de hechos registrados a las 12.30 de la noche horas del 14 de abril, al despojar a la víctima del sexo femenino de su teléfono de la marca Apple iPhone 12 Pro, en color beige, con una funda en color verde. Con estos avances en las investigaciones, se demuestra que los robos en la zona ferial no quedan impunes y se trabaja permanentemente para erradicar estas prácticas, garantizando la justicia para las personas que disfrutan de la verdad.